¿Sabía usted que en el 2018 la UCR gastó más de 23 millones de colones en la compra de desinfectantes, jabón de manos y desengrasantes? Así lo revelan datos de la Oficina de Suministros de la Universidad. Un nuevo proyecto de investigación propone ahorrarle dinero a la institución y producir dentro de esta planta piloto los implementos de limpieza requeridos en el campus. Esta planta piloto es un espacio en el cual se pueden escalar procesos en química para generar productos y servicios. Particularmente hay un proyecto de investigación inscrito ante la Vicerrectoría de Investigación con el cual se pretende generar productos de limpieza que la misma universidad pueda comprar, economía circular dentro de la Universidad de Costa Rica. Los mismos estudiantes de la UCR como Juanita y Eduardo harán posible este proyecto, pues ya comenzaron las labores para ello. Bueno, en este momento nos encontramos realizando el estudio de mercado junto con la Oficina de Suministros para determinar qué productos son los que más se utilizan en la universidad y cuáles pueden servirnos y adaptarse a nuestra planta para empezar a producirlos. Nos encontramos ya entendiendo los equipos, entendiendo toda la planta y todo lo que tenemos para empezar con formulaciones. Mi aporte concreto es el sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad es toda la documentación necesaria para poder nosotros generar productos, para tener procedimientos, para tener todas las buenas prácticas que se deben de realizar en la industria. Sin un buen manual de la calidad no es posible mantener altos estándares o tener un buen procedimiento para realizar X o Y producto. Entonces ese es mi fuerte y me ha ayudado a montones porque realmente en algunos cursos se nos habla muy poco, pero la ejecución aquí es donde yo aprendí a hacer todo. Vamos a empezar con la elaboración de un desinfectante ecoamigable porque es uno de los productos o el producto más consumido en la universidad para limpieza. El docente coordinador de la planta piloto asegura que dentro de tres meses aproximadamente se presentará ante las autoridades universitarias un prototipo de desinfectante y espera en un futuro contribuir con otro tipo de productos. La idea es convertir este espacio en un semillero de emprendimientos. En esta planta con las condiciones actuales se pueden generar desinfectantes, jabones, detergentes, se pueden generar aromatizantes, desengrasantes, esa línea de productos higiénicos es lo que principalmente podemos hacer acá de momento, pero con optimización de algunas áreas de producción y algunos procesos podríamos llevar incluso a ser cosméticos y otras cosas más, con lo cual podríamos apoyar a emprendedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!